El Perú está viviendo un proceso de concentración de tierras agrícolas, de acaparamiento, y esto está teniendo sin duda alguna efectos muy negativos en todo el país. Dice, ¿por qué razón es necesario limitar la extensión de la propiedad congresista? ¿Por qué razón es necesaria? Buenos días, gracias por la invitación. Lo primero que hay que hacer, Ricardo, creo es que el Perú se sensibilice, que está creciendo de manera desequilibrada, que no está recibiendo los beneficios de la modernidad en la agricultura, las personas que siguen en una pobreza, que en algunos casos es un nuevo nacimiento de zonas exclusivamente pobres en el entorno de las cañeras. Hecho primero esa sensibilización, entonces se podrá entender de la necesidad de ponerle un límite a la propiedad de la tierra. ¿Cuáles son esos problemas que se están viendo en estas zonas cañeras, en estos grandes fundos de miles de hectáreas, donde los comuneros o los agricultores son peones o jornaleros? Son los nuevos y los más recalcitrantes pobres del Perú. Se ve que hay un abuso por el poder económico que ostentan los dueños, los nuevos gamonales del norte. Se ve que no hay un desarrollo social equilibrado con ese crecimiento económico que está llevando a más empobrecimiento. Se ve inclusive que desde las esferas del Estado y del gobierno se dan leyes a favor de estos grupos. Cuando hablamos, por ejemplo, de que se elegirla para darle protección patrimonial a las azucareras. Cuando hablamos, por ejemplo, que se hace un proyecto de irrigación como Olmos, que ha demorado casi 90 años para construirse, y que el 60% de las tierras se dedique a una sola persona, que es día un terrateniente en el norte. Entonces, esta desigualdad, este desequilibrio, creo que podría traer muchas consecuencias. Por ejemplo, ¿qué consecuencias? Porque uno de los argumentos principales que usan los defensores de estas grandes empresas agroindustriales es que se está contratando a agricultores, que, por ejemplo, se les está pagando mejores sueldos que en otras regiones. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Mire, hay una ley que se llama Ley de Promoción del Sector Agrario, y eso es creo una de las razones por las que ha crecido la agricultura empresarial en el campo. Pero al amparo de esta ley, hoy los agricultores no tienen los 30 días de vacaciones. Hoy al amparo de esta ley no tienen los 30 días de CTS por año. No tienen bonificación de fiestas patrias o de Navidad, como lo tiene cualquier trabajador del régimen, por lo menos para decir que la legislación peruana le da igualdad de condiciones a los trabajadores. Los trabajadores del campo no están en estos beneficios. Entonces, están a la mitad de lo que tendría cualquier común trabajador del mercado laboral peruano. Pero esto sería responsabilidad de este proceso de acaparamiento de tierras, de este proceso de concentración de tierras, ¿por qué? Es parte, por supuesto, es parte. No es todo, pero es parte. ¿Por qué? Porque cuando se ha salido a defender esta modificación de esta ley en este sentido de bendiciones laborales, hemos encontrado lobbies tremendos que no han permitido que avance el debate de esta ley, que por lo menos debe discutirse, se ha quedado estancada en el Congreso. Por eso digo yo que cuando el Estado no cumple con este rol de regulador, solo va en el lado de la promoción, entonces el crecimiento va a ir así, como lo estamos señalando ahora, desigual, injusto. Y cuando nosotros no estamos orientando políticas en este sector del campo, el sector rural, entonces estamos olvidándonos que de todos los pobres del Perú, de todos los pobres del Perú, tres estén en el sector rural. Ahora, se dice que este proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso tiene nombre propio, que es un proyecto de ley que está siendo forjado por los enemigos de una gran empresa, vamos a decirlo claro, de la empresa Gloria, del grupo Gloria. ¿Este proyecto tiene o no tiene un nombre propio? No tiene un nombre propio. Que coincidentemente sean ellos uno de los impactados por esta ley, para no decir afectados, sino impactados, bueno, puede llevarlo a adoptar esa forma de querer defenderlo a través de ellos. Pero no de ninguna manera, y se lo digo, más bien yo quisiera que existan muchas glorias, yo quisiera que existan muchas más empresas azucareras. Pero no de 80 mil hectáreas. No de 80 mil hectáreas, exactamente. Quisiera que existan más con 10 mil hectáreas, que concentren todas sus estrategias, que mejoren, sigan mejorando las prácticas agrícolas, pero que también con más responsabilidad social. Es preocupante la manera, como usted dice, avasalladora que tiene este grupo Gloria, y seguramente otras empresas de ese mismo tipo, de seguir concentrando tierras, de seguir acaparando tierras. Y un ejemplo, que en este caso es grave, es lo que ha ocurrido en la subasta de tierras del proyecto Olmos. Tenemos la información de que se han incumplido, se han infringido algunas reglas de las bases al momento de la subasta de tierra de Olmos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué información tiene usted, congresista? Tengo la información, y eso lo conozco, porque las bases yo las leí, la hemos visto en la comisión, que una persona no puede ser a la vez beneficiado en más de una zona. Sin embargo, y está claramente demostrado, que en el caso de esta empresa que usted menciona, yo no lo voy a mencionar para que no me señalen como que ese es el objetivo, y que en efecto no lo es, lo estoy diciendo hoy día, ha comprado en dos zonas. Entonces, eso es contra la norma, eso es contra la base. Y eso habla una vez más de lo que estamos conversando en esta mesa, habla de que con ellos no se mete porque tienen poder económico. No se mete la justicia, no se mete la autoridad, no se mete la autoridad regional. No pueden porque él sencillamente, por el poder que hay, económicamente dicho, ¿sabe qué? Yo pago 8 mil dólares por cada hectárea. ¿Quién se atreve? No de ahí paga más. Pero en este caso, ¿la responsabilidad principal no recaería en la comisión de subasta de tierras del proyecto Olmos, que permitió que un mismo grupo hiciera de postor en dos sectores diferentes? Yo creo que ahora, puesta las cosas en su verdadero, en su verdadera dimensión, ellos van a tener que observarlo, van a tener que replantearlo. Pero el hecho ya se sucedió que se impuso un poder económico que dijo yo de hoy tanto y aunque sean dos o tres zonas, el Estado, que en este caso representado por el gobierno regional, le aceptó. Él es ahora adjudicatario de lotes en dos zonas. Entonces no estamos hablando de un error técnico, sino de una especie de delito por parte de la comisión. Ese es profeso, porque tantos de la comisión, tanto tiempo, tanta cosa ha corrido en el análisis previo y sabiendo que hay dos zonas que están impactadas, que están siendo tratadas de comprar en la subasta, entonces ellos prefieren el poder económico, el mejor precio ofertado a lo que dice la norma. Eso es una cosa que nosotros estamos señalando y que hoy día lo estamos viendo. Esta irregularidad que se ha cometido en la subasta de tierras del proyecto Olmos ¿merece algún tipo de denuncia, algún tipo de investigación? Bueno, yo creo que eso ya es materia de un seguimiento y de una corrección, pero que yo en esta mesa la pongo en conocimiento para demostrar cómo funcionan las cosas cuando el poder económico está por encima de cualquier norma, por encima de cualquier autoridad, por encima de cualquier expectativa. El poder económico de alta concentración de tierras está como el mejor ejemplo, como un ícono más de lo que va a seguir pasando en el Perú. Y le pongo otra cosa, con este precedente, si mañana un vecino del sur, empresario del agro, quiere comprarse todo TACNA, lo compra todo TACNA. y si le sobra un ripio por ahí un sencillo, se compra todo Moquegua y sigue así porque no hay límite ahora.